Fragmento de la carta del 12 de septiembre enviada por Waldo. Entré en el camarote donde estaban los restos de mi malhadado y admirable amigo. Sobre él se inclinaba un ser para cuya descripción no tengo palabras. Era de estatura gigantesca, pero de constitución deforme y tosca. Acachado sobre el ataúd, tenía el rostro oculto por largos mechones de pelo enmarañado. Tenía extendida una inmensa mano del color y la textura de una momia. Hola, soy Víctor Torres, su profe de español. Lo que estábamos escuchando es un segmento de Frankenstein y lo que vemos acá son palabras que sacamos de ese texto. ¿Qué tienen en común esas palabras? Ya lo debes saber. Son verbos. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. Formas regulares e irregulares del verbo. Conocer las conjugaciones verbales es importante para tener un buen dominio de la expresión oral y escrita de nuestro idioma. Acompáñeme. Repasemos un poco lo que es un verbo. Es una palabra que al conjugarse puede variar en número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto. Existen formas regulares e irregulares del verbo. Para identificarlas debemos reconocer la raíz del verbo y las desinencias. La raíz del verbo es la parte que nos aporta el significado, tal y como lo encontramos en el diccionario. Las desinencias, que son los morfemas flexivos, nos dan información referente al número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto. Esa es la información gramatical. Quisiera enseñarle una máquina que nos pueda ayudar mucho con este tema. Acompáñeme, por favor. Esta máquina nos conjugará el verbo amo. Observe cuidadosamente. Verbo amo. Amo. Amé. Amaré. Qué raro. Nunca había fallado y hoy precisamente. Bueno, no importa. Yo me quejo con los de mantenimiento. Acompáñeme. Lo que acabamos de ver es la identificación de formas verbales regulares. El verbo amar mantiene su raíz en todas sus conjugaciones. Este verbo, al conjugarse en todas sus formas, mantiene su raíz igual. Se conjuga de manera uniforme, utilizando las terminaciones que corresponden. Otras formas verbales que mantienen su raíz en todas sus conjugaciones serían, por ejemplo, terminadas en el verbo amar. Terminadas en ar, cantar, saltar, pintar, bailar. Terminadas en er, comer, esconder, temer, coser. Y terminadas en ir, vivir, partir, recibir, decidir. Bueno, ahora bien. No todos los verbos son iguales a la hora de conjugarlos. Qué raro. Debe ser la máquina conjugadora que está funcionando. Ehm, acompáñenme. Qué raro. Parece que no hay ningún problema. Podemos hacer otra pruebita. Verbo hacer. ¿Cómo hacer? Hago. Hice. Analizando este verbo, vemos que su raíz cambia en algunas conjugaciones. Haré. Veamos otro ejemplo con la palabra sentir. Observe muy bien su raíz. Siento. Sentí. Como vimos en este ejemplo, en cada conjugación, sentiré. El verbo cambió su raíz. Ese ruido me parece que no es de la máquina. ¿Me acompaña a ver? Gente, ¿mantenimiento? ¿Quién dejó esta cosa por acá? Cosa, cosa. No soy una cosa. Respetuoso. Soy el fantasma del examen pasado. ¿Ah? Esperado mucho tiempo para comunicarme con usted. Tengo una duda. Una gran duda. Sobre un examen que usted hizo en el cole. Eh, sí, claro. Eh, dígame, ¿cuál es su duda? Déjame un ejemplo de verbo en el que cambia la raíz, pero no se le considera irregular. Bueno, es muy sencillo. Es cuando los cambios ortográficos no afectan la pronunciación. Vemos que la raíz varía, pero en ambos casos se pronuncia igual. Jugar, jugué. Ah, sí, sí, ya lo acordé. Estaba muy fácil. Pero vamos a ver si se acuerda de esta. ¿Cuáles son los verbos que conjugados presentan más de una irregularidad? Bueno, eso es un poco más fácil todavía. Son conjugaciones con irregularidad mixta. Por ejemplo, decir. En este caso, es irregular porque cambia la raíz. También ocurre con el verbo ir. Ya me cansé. Usted sabe lo que habla. Eh, eh. Pero, señor fantasma, eh, de ahí. Eso es todo. No. Ahora me toca a mí. Soy fantasma del examen presente. Los profesores siempre tienen que estar preparados. Por eso. Y para estar seguros de que usted domina la materia. Le voy a irse al examen moral. Siempre sobre este mismo tema. Ajá. Dígame, ¿cuántos tiempos de irregularidades hay? Sí me la sé. Son cinco. Esta es la parte fácil. Dígame, ¿cuáles son? Pero eso sí, con ejemplos. Bueno, el primero es por diptongación. Cuando al conjugar un verbo, la vocal de la raíz de la raíz de diptonga. Por ejemplo, sentir. Muy bien, ¿cuál otro? También está la irregularidad por debilitamiento, que es cuando la vocal fuerte de la raíz verbal cambia por una débil. Apuesto que no se va a acordar de lo que sigue. Sí, claro que me la sé. Es irregularidad por incremento del radical. Cuando se agrega una consonante a la raíz verbal, por ejemplo, crecer y crezco, se agrega una zeta. Este examen oral está muy fácil. Bueno, es que me sé la materia. Quedan dos tipos de irregularidades. Una cuando hay cambio de consonante en la raíz verbal, como conducir y conduje, que se cambia la c por la j. Y por último, está la irregularidad especial. Cuando la raíz de un verbo varía en dos o más letras, o presenta más de una raíz. Por ejemplo, ser. En estos casos, las variaciones son mayores en la raíz de los verbos. ¡No! ¡Volveré! Ahora, ¿qué sigue? ¿El fantasma del examen futuro? A eso hoy día, dijo que, como usted ya se sabía toda la materia, está eximido. Por cierto. Las cosas que le toca pasar a uno. Seguro mantenimiento ya se llevó a la máquina. Por dicha. Bueno, hemos llegado al final de nuestro repaso. Recuerde que no siempre tenemos una máquina que haga las tareas por nosotros. Lo invito a que repase y utilice los verbos de forma adecuada. Este y muchos otros contenidos de español están para usted en Profe en Casa. Yo aquí me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!